Bueno ya le hemos puesto una nariz, me dice un amiguete que como es plástico y está apretado que va a ir cambiando todos los días de posición Bueno queridos amiguetes, nos vamos a hacer aquí una grabación con el chorro de arena un invento aquí con los locos estos, mi colega Carlos y mi colega Oscar vamos a ver estos creativos de moda, a ver que se hacen aquí con el chorro de arena no sale Oscar, no sale, no, que va, que va, por ser buena persona no sale bueno aquí están los materiales y vamos a ver como montan estos aparatos de chorro de arena Bueno amigos, dentro de lo que es un poco nuestros viajes por el conocimiento, la decoración, la automoción en definitiva ese mundo de sensaciones que es inmenso, la creatividad es inacabable entonces en este caso hemos hecho un proyecto aquí a través de nuestros amigos y creativos Oscar y Carlos sobre los temas de desarrollo del chorro de arena y aquí veis un poco como han ido haciendo sus diseños y aplicándolos en este caso a un cristal trasero de un vehículo es una forma de grabar un poco lo que se hace en la piel, en este caso sobre el cristal un tatuaje que realmente en su terminación y en su diseño pues a mi particularmente queda de una forma única y especial y en este caso hecho totalmente a mano, en el cual define claramente las actitudes de, en este caso de los artistas como un tatuaje, en este caso empleando la automoción evidentemente y como todo siempre, siempre hay algún impedimento que te ponen por ahí los sistemas mediáticos, está claro que si quieres definir de una forma única y en concreto pues estas técnicas están más que desarrolladas y más que desilladas en este caso lo estamos aplicando pues en la automoción pero lo aplicamos en otros conceptos y sistemas de decoración a lo largo del tiempo hemos ido desarrollando tanto y tantos proyectos con esta metodología que poco a poco os iremos enseñando de qué forma y de qué manera y la utilidad que tiene este sistema de aplicación y lo que ha innovado dentro del tema de la decoración bueno pues esperemos que esto no os guste porque si os gusta os vais a enganchar y lo que está claro es que nosotros somos de amigos pero en un sentido y en un viaje que la masificación no nos gusta porque luego nos hacemos un lío y nos hacemos un barulho gracias a todos aquellos que habéis entendido que este canal aparte de ser un canal un tanto cachondo es un canal informativo y lamentablemente somos analfabetos en este caso yo el primero que soy el que de alguna forma pone aquí la voz detrás de este equipo de profesionales tan inmenso y tan maravilloso realmente hay una capacidad de humanismo que más quisieran algunos hay algunos reptilianos que nos copian y que se tegan con nuestros diseños y que en definitiva se tiran faroles no nos importa porque nosotros está claro que somos así nos conoce la gente y los reptilianos como dicen a que no tendrán nunca cabida porque tenemos un gato se los va a comer y este está con nosotros bueno amigos hasta el próximo vídeo disfrutarlo y gracias por estar ahí aguantando nuestros vídeos tan sumamente malos